muy bien a todos gente qué tal estáis vamos a continuar con nuestra aventura en un epic bueno un epic no perdón en un metal y bueno el otro día no hicimos el primer capítulo de esta aventura gráfica vamos a ir con el capítulo 2 de acuerdo si se acordáis manejamos a jesse fox a k snake y tenemos que ir de una base militar de acuerdo nos conseguimos escapar por una tubería tras derrotar a lo que parece un jefe final de la zona lo que hay un jefe por cada capítulo al tío de las granadas y empezamos el capítulo 2 en como a cargar partida casi casi la lío empezamos la partida en las cloacas para escapar por debajo no por la zona subterránea así que hoy esto es un brazo brazo arrancado bueno seguimos aquí con las cosas raras del juego tendremos que usar el brazo en el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad pero al meterlo noté unas sacudidas al sacarlo cuidado eh pirañas o algo bien un cocodrilo no tenía ninguna lógica pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua hombre claro no le voy a engañar me costó cruzar todas aquellas cloacas de hecho tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final y aún así me encontré de todo ahí abajo cloacas no sé equiparme alguna cosa creo que aquí no va a hacer falta no creo que haya aquí en soldados ni nada ni enemigos no esto es un bidón de plástico el bidón de plástico puede flotar no pensé en usar los bidones para cruzar porque flotan pero no tengo como tiene sentido así que es verdad tenemos dos caminos arriba o izquierda más y por arriba primero en el inventario mueve el joystick derecho sobre cualquier objeto o arma para asignarle un atajo muevo al mueve la luego en el juego para seleccionarlo directamente hostia verdad está guay las monedas las podemos dejar las vendas también para mí me parece botiquín arriba las vendas abajo y a la izquierda las monedas a la izquierda vale otro bidón aquí el sargento rosco qué fugado cómo habla de nosotros supongo no no enviéis a nadie si se esconde como una rata que muera como una rata eh eh tranquilito las trituradoras hostias quizás quizás no tenemos que haber entrado aquí alguno o qué oh hostia que cabrón ah vale tenía que pasar sal de tu escondrijo rapa cobarde cuidado eh pero si es el preso fugado bueno esta sea con de tirachinas también no la situación estaba jodida él estaba armado y atrincherado tras su mesa y yo desarmado vale qué hizo entonces en cinco nanosegundos escudriñé la habitación y me di cuenta de un detalle muy sutil había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación y ya está perfecto ya tenía lo que necesitaba para acabar con él ah sí o tendremos que romperlo o algo a ver ah vale 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 me dan varios botiquines eh joder vale 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 y tengo que darle con la bola en vez de con el tía de chinas joder a ver si es más complicado eh a ver bueno bóstate joder joder bueno no es tan difícil o si joder sí que es difícil porque el hitbox de la de tengo que estar lo de la bola que es mucho tiempo he oído una rata de tapas voy a probar a darle con el tía de chinas yo creo que es más rápido si le puedo dar claro que es más rápido si le puedo dar claro y ¿Veis? Nah, estoy dando. Hostia, qué cabrón. Vale. Vale. Un poco peñazo. ¿Y tú a mí no te fastidias? Vale. Cuesta un poquillo pelear el truco, por lo que he dicho del hitbox de la bola. Pero bueno. Nada súper... Tarjetas, vale. No usé el walking en ese momento. Vale. Mira, otro botiquín. Está el 8 perfecto, ni me ha tocado el tío. Vale, tengo una llave que... Bueno, una tarjeta, ¿no? Que entiendo que es una llave. Trituradoras. El capullo de rosco había mandado conectar esas cosas. Vale. Más adelante me darían más de un dolor de cabeza. Pero también me salvarían el culo. Vale. Pues nada, empezamos ya con un jefe. Un poco raro, la verdad. Pero bueno. Vale. Y me acuerdo que en el primer nivel había como ese cretillo con las paredes. ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué es eso, tío? Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Sí, ¿qué es eso? Me he oído. Una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me estrujé el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base. Sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios. Llegué a una única explicación lógica posible. Bueno, ya está. ¿Y cuál era, señor Fox? ¿Padre o madre? Vale, con la madre. Que alguna mujer desesperada de ese padre. Que no podía permitirse una inseminación artificial legal. No tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mundo. Ya sabe cómo es el mercado negro. Te cuelan cualquier mierda. La mujer aceptó una oferta de un doctor del destino que le hizo lo que ella pedía. Pero acabó descubriendo que la había fertilizado con esperma de piraña. Pobre mujer. Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña. Uno macho y uno hembra. La mujer horrorizada los tiró por el váter acabando en las cloacas. Donde se reprodujeron creando una colonia de hombres piraña. Que fueron los que me atacaron. Se lo pegan, ¿no? Y se lo creen y todo y ya está. Oye, ¿cuántos llevamos ya tres bidones de estos? No sé para qué se utilizan. Y se apilan, o sea que no se pueden combinar supongo. La cloaca se bifurcaba en dos, pero no podía ir hacia la derecha. Vale. ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua. ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? Un metro. Un metro, aproximadamente. A ver qué dice. ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto desde que me atraparon. Y no iba a empezar ahora. Bien dicho. El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado. Vale. Ok. Perfecto. Ahí va. Pues te he caído. Vale. Hostia. Otro más. Ah, me llamaba él. Aquí estoy, coronel. He estado intentando contactar con usted. No había señal en las cloacas. Ya he escapado. ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. Me toma el pelo, Fox. Debe alejarse mucho más. Me cobra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzar los Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre operación Jerico. Operación Jerico. Vale. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. Bueno, bueno. Al final va a haber intriga de verdad y todo, eh. Teniente. Oh, mira. Aquí están. Esto será el expediente, ¿no? Archivos. Esto se puede leer, ¿no? El primer archivo hablaba de un plan de ataque. Lo llamaban Operación Jerico. No podía enterarme de los detalles porque estaba todo codificado. Pero hablaba de víctimas y los números eran muy elevados. Cuidado, eh. Vamos a llamar otra vez al coronel. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado un primer lote de documentos. Operación Jerico. Parece que habla sobre... ¿Un plan de ataque? ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea. Está codificado. Continúo buscando más documentos, coronel. La Operación Jerico es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales y... Claro está. El enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, coronel... Acabamos de contar. El difunto coronel Harris. Ya. Tenía la impresión de que aquel oficial... No se creía ni una palabra de lo que contaba. Hostia. No me extraña. Yo tampoco... O sea, que eso también era el pasado. Ya está aquí. Gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta como la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. Tremenda peligro la me estás contando. Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina. Con nombre en clave Ejército X. Comandada por un gran general. Vale. Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia. Eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración... También tenía curiosidad por saber... O sea, que ya sabemos que al menos lo liberan. Y tú sabes exactamente de la operación Jericho, señor Fox. Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. Vale. Ah, mira, aquí usamos la llave que le hemos quitado al otro. Ok. Vamos a la tarjeta, la llave. Vale, podemos guardar aquí. ¡Ojo! El reflejo y todo. Toma, toma, toma. No quiero verme reflejado. Bueno, aquí puedo ponerme la moneda, ¿no? ¡Hostias! De los ojos rojos del perro, eh. Un perrito. No le harías daño, ¿verdad? ¿Un perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Aún así, intenté hacer mi amigo de él. ¡Perrito guapo! ¡Perrito guapo! ¡Perrito guapo! Tiene ahí los cadáveres ahí al lado. Los huesos con sangre y todo. Pero ese perrazo estaba adiestrado para matarlo. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como a un filete. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, no me sigue más. Vale, tendremos que tirarle alguna carne o algo para distraerlo seguramente. Tiene ahí. ¿Maldito gato? ¡Tiene ahí! ¡Maldito gato! ¡Maldito gato! ¡Tiene ahí! ¿Mike? Tío. Vale, vale. Me lo he comido, me lo he comido con palata, ¿vale? El troleo este. Yendo hacia el sur, me topé con dos camiones. Era mi gran oportunidad para escapar, pero primero me tenía que deshacer de los guardas. Vale. ¡No! ¿Pero qué? ¡Pase, preso, fugado en mí en refuerzos! Joder, tío. Lo malo es que estoy perdiendo mucha experiencia. Y ese tío que se ha ido para arriba. No ha desaparecido, sin más. Simplemente es un refuerzo que aparece ya. Voy a ver si puedo borrarme el... VINCE Una vez dejé a los guardas fuera de combate, fui a examinar el motor. Vale. Este. al examinarlo mis peores temores se hicieron realidad el motor era un diésel antiguo sin filtro de partículas pues que huir en ese camión suponía contaminar no estaba dispuesto a sacrificar el medio ambiente por una fuga precipitada así que me armé de paciencia y continué buscando otro método para hoy bueno tampoco es para tanto menuda troleada jessie cabrón entre lo del gato y esto para aquí no hay nada aquí tengo cosas por ejemplo el cigarrillo este tengo que más la verja o alguna cosa rara pero no lo voy a usar más para explotar cosas porque me muero yo sea que he troleado otra vez ah no ve la moneda verdad está muy lejos bien 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 al fin un poco de experiencia de aquí no puedo romper nada vale otro botiquín gasolina 2 de gasolina 3 de gasolina pero para el camión no es a los filetes para el perro vale esto no se puede abrir ni nada vale a ver vale para arriba el perro voy a usar un botiquín ahora que tengo uno de margen tengo que ponerme la carne le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga madre mía más tarde oficial aún está con la soga el tío este que pesado vale el perro estaba aquí si no recuerdo corre 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 vale vale cuidado hay un guarda mirando si sigues te verá avísame cuando no mire ese cartón no se moverá siempre se queda ahí parado joder espera tengo una idea ya verás tú eh Mike Mike cállate ya tengo fotos de tu madre desnuda te las vendo baratas serás hijo puta pégale un tiro a ese capullo joder si se lo pego arde en el infierno buen golpe gracias por la ayuda a ti por tumbar al cabronazo por cierto soy Jesse Fox yo soy Mike todos son Mike no me joda que el preso también se llamaba Mike no, espere no era Mike yo soy Robert Mike es el nombre el nombre típico de personaje de película americana secundario que todos se llaman Mike bueno, bien respeto tu decisión vale ah, este es otro tío con Welky vale este va para abajo para arriba vale coño una moneda esa pobre ya ahí está vale este me da el Welky oh, nivel 3 vale recuperación de salud doble de rápido usa vendas y botiquenes en mitad de tiempo guau, esto es muchísimo buen juego antes de decir que tiene dudas entre lo del puñetazo y correr un poco más en el primer nivel pero me parece aquí que lo de cuidarte en mitad de tiempo es muchísimo mejor que lo otro vale ah, vale puedo pasar por aquí listo un pale ah, el pale puede ser para para el agua vale walkie pillamos el walkie se lo damos ahí tienes compadre eh, Robert ¿tienes el walkie? sí ten, cógelo lo tengo gracias Fox si me entero de algo te aviso vale si quieres llamarme usa el canal 2 vale ahora vamos a ver solo tenemos 3 canales así que parece que solo va a haber 3 personajes tampoco que el juego sea super largo o sea que vale, da por aquí si no recuerdo mal solo nos queda esto, ¿no? ah, pues no nada interesante uy este contenedor rojo no sé si es un guiño a Resident Evil 2 o el 3, ¿eh? el 3, ¿no? Resident Evil 3 era donde se escondía un tío ahí donde todo el... pero no estoy muy seguro de que sea un guiño o algo no lo sé si le llamo a este que me dice aquí Jesse, ¿me recibes? aquí Robert ojo Robert guaperas, ¿eh? oye Robert no tienes mucha pinta de militar no, la verdad es que no claro que no porque soy fotógrafo espera eres un jodido paparazzi así es y de la peor calaña joder Robert muy gorda tienes que haberla liado para estar entre rejas he visto cosas que no debería haber visto amigo me has hecho fotos a cosas que no deberías coño, verdad que me había olvidado del perro entonces esto ah, lo puedo combinar esto con los... sí y hacemos una balsa, ¿no? flota en el agua y aguanta tu peso vale o sea que con esto tenemos que volver ya ya tenía la plataforma para cruzar los canales ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad vale, podemos guardar... creo que se ha guardado solo pero por si acaso que no me he fijado vale, guardamos y salido por aquí, ¿verdad? por la roja esta, sí vale vamos para adentro let's go vale, aquí tendré que usar la balsa así que la balsa me la voy a poner vale, las monedas me las pongo en la derecha y ya está por aquí arriba cabía oh no, la he cogido, ¿no? naturalmente que no la recogía cada vez que la usaba para cruzar claro, si no lo puedo volver a... no lo ha contado da la sensación que haya desaparecido nos trolean, ¿eh? bueno, no lo he dicho para no alargarme entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? sí, sí, claro bien, señor Fox continúe su historia, por favor vale vale, espera, a ver se puede llenar con líquido ¿puedo llenarla de gasolina? sí y esto lo puedo combinar con el... con el cigarrillo, ¿no? y hago un corte del molotov, no y esto que es un secreto también vale, constitución vale parece que los secretos más o menos están como... a ver, no voy a ser indicados, pero... aquí rompes esto y me he quedado dándole yo golpe sin querer y suenan distintos, suenan... bueno, ya hemos ya un par de secretillos ostias entiendo que la cuchilla también los mata a ellos, ¿no? ¿me va a dar una moneda? señor Fox la soga luego no tiente mi paciencia, señor Fox aún está con la soga, madre mía, tío no, no puedo vale otra botella más bueno, tengo que seguir para la izquierda, creo yo pero bueno, vamos a subir por aquí a ver qué hay ah, mira, un baño para guardar partida lo mismo viene otro jefe o algo ahora uy, tarjeta amarilla no la tenemos ok será de más rango, supongo hostia vale ostias vale, spameando es el botón de la victoria oh, qué cabrón se me va a meter para que no le pillara vale vale, tengo que venir por aquí, sí o sí nada, no consigo que lo pille la cuchilla a ningún bicho de estos no, tío, mierda no había visto el montón de basura ahí joder demasiado bien estaba saliendo ya tío, que no ya me hayan matado ninguna vez ahí con las cuchillas demasiado bien estaba saliendo vale, a ver vale, a ver también los bichos no me han pegado ninguna vez entiendo que no, que te quitan vida, pero uy, se muere, uy ajá, ahora sí vale, aquí es directamente aquí y hay uno de estos de basura al fondo o sea que pues voy a apurar un poco más y aquí ya me da tiempo ahora sí vale por cierto ¿habían ratas allí abajo? ninguna, muchas oh, no me he encontrado ninguna pues no que yo recuerde pero sí había ardillas hostia ¿qué coño, tío? ya me están troleando sí, por culpa de esos cabrones que en vez de comprarse un perro o un gato les da por obtener mascotas exóticas como ardillas y cuando se cansan las tiran por el baño sin escópulos muriendo ahogadas mi edad era un bicho que es una ardilla, ¿verdad? pero una de cada diez mil sufre una mutación sobrevive y se multiplica infestando las cloacas de ardillas mutantes asesinas que se lanzaron a Brasil bueno, si hubiera dicho ratas creo que me hubiera bajado lo mismo, ¿verdad? pero con ratas me sentí como si fuera una bellota gigante hostia, ¿qué? ah, vale, ¿no? ¿qué es? no te creas ven y Gil vamos allá corre oh, ya me han quitado vida, tío me han pegado un mordisquillo por ahí por el culo pues nos quitan mucho menos uy, boah tienen que haber puesto un montón de basura un poquito de otro color es que a veces no se distingue bien uy, ¿un bidón para qué? ¿puedo meter la gasolina del bidón? no tampoco tampoco pues no sé muy bien para qué es que arriba que hay baño para guardar y tarjeta amarilla vale hostia uff, me están dando mucha vida, ¿eh? me da miedo me da miedito tanto botiquines estarán bien, ¿verdad? esa amarilla, sí vale vale putas ardillas, tío este juego, tío se han fumado cuatro petardos ¿qué coño? entre los escombros encontré un viejo lanzallamas ok estaba en mal estado pero podía repararlo lo peor era el depósito de gasolina ah, vale pues vale el bidón es para el depósito, supongo no se podía salvar iba a tener que cambiarlo vale combinamos el lanzallamas con el bidón y ahora aquí le falta combustible la botella, ¿no? con gasolina amigo, vale ya tenía mi lanzallamas a punto los tubos estaban jodidamente oxidados así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo vale vale, lo de arriba es lo de... pero parece que tenga combustible, ¿no? en plan, no se agasta simplemente si se calienta la troleo ostras, sube rápido esto, ¿eh? vale, pues hay que ir con bastante cuidado ostras no me jodas ah, vale pensaba que eran infinitas y había que quemar el... la rueda mientras, ¿sabes? vale, pues cuidado vamos a esperar a que se enfríe y seguimos vale, vale, vale voy a seguir con calma vamos a revisar que no me haya dejado nada a ver porque estoy yendo yo muy a saco a saco, Paco y mientras huyamos de las ratas yo no sé aquí si... no creo que hay que ir para atrás ahí, ¿verdad? no creo que hayan guardado ningún secreto ni nada ahí bueno, si me salto tampoco mi idea es hacerlo todo ahí como superar 100% ni nada, pero yo que sé supongo que tenemos lo necesario para avanzar así que no hay que... así que no hay que... vale, aquí... hostia, que viene de arriba también vale, creo que este es el sitio bueno vale, vale, este es el bueno pues cuidado aquí, ¿eh? vale ok, pues no parece que haya combustible, aunque tenemos más botellas y más gasolina no... vale oh, mierda corre hostia, que cabrones no sé si me estoy quemando no, se ha calentado, no el lanzallamas mierda, tío ya tenía mi lanzallamas a punto ay, tengo que repetir lo de Dak y todo madre mía uff qué locura, ¿eh? tampoco quita tanta vida, ¿eh? no me he dado cuenta de... he puesto en el vídeo si no me he dado cuenta de la barra del... del lanzallamas qué mal, ¿eh? oh en verdad también tengo que probar si paso de pantalla, ¿me siguen? una buena pregunta pero bueno, como estos son facilitos vale, aquí hay que quedarse... aquí arriba, si no recuerdo mal vale 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 madre mía, qué locura vale vale es que contra más está rellena de la barra más rápido sube también un poco, cabrones no hay que echarme un botiquín, la verdad vale vale o sea, aquí es donde la he liado antes, ¿verdad? he echado un botiquín, tengo 5 vale aquí cabe esto ¿esto por qué? amigo ¿y esto es? ah, siempre es lo mismo, siempre es vida, ¿verdad? es un poco raro, digo, que hubiera ahí un cuadrado ay mira, otro botiquín más, madre mía no sé si puedes tener infinito de stacks de... bueno, de lo que sea, de cualquier objeto uy, aquí va a pasar algo esto se va a caer o algo el puente debía sentirte muy solo ahí abajo que va tuve algo de compañía ¿eh? seward yanka un pulpo de basura, ¿no? parece cuidado, ¿eh? pero ¿y este tío hace algo? ¿y esa cosa... tenía tentáculos? pues ahora que lo dices... dos, cuatro, seis si digo dos, seguro que me van a trolear ¿qué digo? seis, va tenía seis tentáculos vale explota, ¿eh? hostia, que me pega vale, vale, cuidado, cuidado bueno, cabrón ¿qué ha pasado? me he quedado atajado vale, al menos se queda ahí hasta que le hace X daño se porta bien el juego en ese sentido no es si rodando me hago inmortal, la verdad bueno, estamos quitando mucha vida, está bien cuidado que no se me caliente esto no quiero explotar casi tenía esa cosa pero pasó lo que era de esperar el viejo lanzallamas si explota me muero, ¿no? no aguanto más y se acabó rompiendo creo, no lo sé, vamos así que tuve que acabar con esa cosa el viejo estilo a hostias a hostias pero tengo el tengo el tío de chinas, ¿no? pero es que si no, no llego, ¿no? ah, vale GG let's go frío como el hielo y para que habrá un secretillo también poniéndola la balsa, a lo mejor no, ¿verdad? bueno, yo creo que no voy a acudar porque yo creo que ya después de esto vivo me he asustado vale vale, locos señor Fox la soga para la otra ¿cómo la consiguió? y cada loco con su tema se lo explico luego basta de luego ya he sobrepasado el límite de mi paciencia señor Fox explíqueme ahora mismo ¿cómo consiguió la soga? cuidado, se pone serio si no quiere que le envíe de una patada en el culo a una celda de aislamiento vale, vale no se ponga así se lo cuento tripas, brócoli o cabellos le pedí a Mike el carcelero que me trajera una soga para suicidarme y me trajo una con la ilusión de que me hable ¿y el brócoli? ¿de qué brócoli me habla? disculpe, señor Fox me habré confundido joder realmente conseguiste la soga de esa mamera increíble este juego es increíble ¿por qué? porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad bien dicho entonces ¿cómo conseguiste esa soga realmente? te lo explico luego vale misión 2 completada oh mira los dos secretos vale no nos hemos saltado nada entonces y 8 de 12 de experiencia ganada vale pues vamos a dejarlo por aquí capítulo 2 completado el juego la verdad es que está manteniendo bastante el nivel la verdad está entretenido si no decae y está así hasta el final va a ser una de las aventuras gráficas más chulas que habré jugado la verdad al menos de humor hay alguna así también quizá más rollo clásica y más complicada más compleja rollo por ejemplo Dreamview Park y demás que también es así rollo de estilo de humor y demás pero me estás aprendiendo bastante para bien la verdad sinceramente un humor súper absurdo me encanta rollo no sé series como Bobo y demás que no paran de vacilarte te trolean con las decisiones que tomas muy bien la verdad es que chapopo del juego así que nada espero que os esté gustando el contenido como siempre muchísimas gracias por pasaros por el apoyo y nada nos vemos en la siguiente misión chao chao chau chau